hola raza vamos a hacer voy a hacer mis lámparas de exterior de concreto ahí les voy a mostrar cómo la voy a hacer por si alguien ocupa pues ya más o menos sepa por dónde están muy sencillas están muy baratas están les dije que yo tomé la decisión de hacerlas porque fui a preguntar y que si valen 100 pesos compro necesito unas 20 30 para iluminar todo lo que es el exterior nada la más barata que encontré fueron de 600 pesos tan locos 600 por por 100 es una cantidad exagerada ya no me meto con la matemática aunque soy bueno pero 600 por 100 en 10 serían 6.000 en 10 en 100 serían 60 mil pesos ni loco la verdad entonces vamos a hacer de puro reciclado aquí tengo un tubo de pvc de drenaje un tubo de una y media de de tanes de pvc estos tubitos no estos no sé que sean pero de algún lado me sobraron era esto entonces lo estoy haciendo nada más para que ocupen más espacio y no se lleven tanto tanto cemento tengo de mover aquí bueno voy a necesitar un socket yo compré de estos para poderlo poner ya cuando esté lo pongo aquí y recuerdan que les he dicho que aquí está mi pantalla son los vasos que compré en ahorrar a 10 pesos cada uno 10 pesos 20 esto pues no vale nada el el cemento es un poquito de les obrar luís que me está haciendo unos castillos pues es un poquito es una palabra nada más entonces esto ya con su foto cuando ya esté con de concreto va a ir aquí y aquí la pantalla para que no se moje el foco cuando lleva ya que aquí ve mucho entonces va a quedar perrona eso sí se lo que me quise y y y y y y y y y voy a buscar una tabla para no ponerlo en el cemento directamente pues ya lo saben para partir PVC lo quise hacer con un machete para ahorrarme tiempo y se me fue para un lado y para otro, no se pudo entonces le inicie con esta le inicie y luego tengo una esmeriladora pero como que ya se descompuso porque con la esmeriladora o pulidora quise hacerle quise cortarlo así a lo largo porque si no como desmolda pues no jalo ni para atrás ni para adelante entonces afortunadamente tengo esta sierra caladora que batallo mucho no se porque brinca mucho esta y con esta lo lo corte hacia a lo largo así porque por aquí vamos a abrir aquí le puse un le puse un alambre para que no vaya a abrir no es mucha la fuerza pero mas vale prevenir que después se este tirando el cemento aca arriba aca arriba le voy a poner con estas cintillas que son muy practicas pero yo no encontre como como no corrieron así que tuve que pegar tres esto es nomas para que para que no vayan a abrir con el cemento ya hice un beso ya hice un beso ya hice un beso bueno en el que no grabó dije todo esto de risa bueno vamos a ocupar se acuerdan que ya les he dicho que en ahorrera compré lo que van a hacer mis pantallas de la de la lámpara exterior son los vasos valen 10 pesos cada uno un socket valen 10 pesos los competen esto van a ya cuando esté colado va a ir aquí arriba obviamente aquí va su pantalla anacar perrona ni se lo imagina traje unas chalupas pero ella no la voy a utilizar porque no tiene caso no tiene caso le voy a dejar un hueco hueco por adentro por ahí le voy a meter la manguera al alambre todos en el procedemos raza raza cuando van a rellenar algo de eso no lo pongan todo de un lado porque lo avientan lo que sea avienta en lo que va a ser hueco pues te lo vamos poniendo una cada una cucharada cada otra así va agarrando macices de todos lados a ver luís acércate por favor para que vean cómo cómo se va llenando gracias luís que amable no lo tapa mi sombrero no lo que lo termina es razones y que es sencillo porque es algo muy sencillo todo es cuestión de de todo es cuestión de querer hacer las cosas y de ingeniártelos yo veo aquí y allá y cosas que me imagino entonces este hay mucha gente muy ingeniosa pregunten también y acércate 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 si le ponen cal no lo agarren con la mano porque la cal es la cal abre la abre la la carne la de hace de hace unos hoyos la cadena en las manos se agarra mucho se agarras poco no a ver raza de aquí una vez esta esta lámpara me llevan a la nasa ya no cualquiera se estas estas lámparas entonces hagan a ustedes para que me acompañen para que me acompañen a la nasa como voy a estar solo ya para que escuchemos corridos banda cumbias es aconsejable es aconsejable picarle con un palito o con lo que tengan en la mano un alambre algo que quepa aquí para que para que no queden para que quede bien bien estructurada que quede bien bien pareja también unos golpes ayudan y 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 ya está. Raza, si no me sale, igual se lo voy a mostrar. Primera vez que lo estoy haciendo. Pero si me sale, claro que la muestro. Y si no me sale, también, ni saben para qué. Para que vean cómo no se debe hacer. No tiene chiste, nomás hay que tener cuidado que... Que no quede nada sin cemento. Por ejemplo, aquí están... Estoy viendo que está... Es muy poquito el espacio que tiene entre esta parte que le puse y el tubo. Entonces, ahí le vamos a tener que tener cuidado que entre bien el cemento. Igual puede no salir. Tengo mucha confianza, cómo no. Pero si no sale, se lo muestro también. Y luego ya analizamos cuál fue el fallo. Ni si fuera cosa del otro mundo. Miren. Aquí, por ejemplo, donde le estoy picando, se está saliendo el material. A lo mejor hubiera estado bueno ponerle una cinta o algo. Para que no saliera nada, para que quedara sellado. Pero no pasa nada. A poquito que salga, no pasa nada. Estas que se supone que nomás la pongo. Y en... Yo que soy desesperadito. A ratito le voy a poner el sol. Y a ratito la voy a desarmar. A ver si salió o no. Igual así muchas cosas se me... No han acabado de secar. Y no me sale también. La paciencia no va conmigo. Les comento que cuando voy manejando y hay un embotellamiento. Prefiero ir a... A dar la vuelta unas 20, 30 cuadras. Pero no estar parada ahí haciendo... Cuando no hay para otra, pues ahí ni modo. Ahí te... Ahí te aguantas. Afortunadamente ya está el celular y puede uno checar mientras... Mientras esperas. Checas tu mensaje. Checas todo lo que quieras. Una vez. Pero ya te tocan claxon porque no... No le das rápido. No le do. Me hagas. Letra ver. Checas todo lo que quieras. No le das. No le do. Deja de la luz. Bien. 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 Esto va a ir para abajo. entonces tampoco requiere que que sea muy bonito si queda feo por acá por abajo esto va a ir enterradito en el se pretende que por este hueco estos huecos aquí me tallo los alambres de la electricidad o las mangueras van a ir dos mangueras, ahí está la manguera ya la tengo comprada, está bien barata 300 pesos el rollo 350, no se cuanta 300 metros, me va a dar para todo entonces aquí voy a meter las dos mangueras allá abajo aquello va a ser lo de arriba, entonces ya lo voy a parar va a quedar así, le voy a poner algunos alambritos, algo para agarrar esta lo voy a poner así le voy a poner su foco le voy a poner su pantalla y aquí está mi lámpara de 20 pesos menos de 20 pesos no de 20 pesos el trabajo no lo contamos porque el trabajo lo hacemos con mucho gusto con mucho agrado unos golpecillos nunca están de marra ahí está saliendo todo el todo el chocolate la idea es que rellene bien que no quede poroso en ningún lugar en ningún lugar de lo adentro que rellene que cole bien esa es la idea creo que va a haberlo logrado ya no le voy a mover más porque sale mucho por aquí aquí para la próxima le voy a poner una cinta una metálica o una cinta de esas canela o un diurex o un masking tape para que tape nomás para que no salga el caldito caldito de cemento bueno raza eso es todo van a ver que la lámpara va a quedar bien perrón y bien barata bueno ahí nos damos raza recuerden Dios con ustedes seamos felices nos vemos raza Dios con ustedes otra vez soy Jesús Bermejillo Medrano su servidor ya bueno